Alrededor de 70 casas resultaron dañadas luego de las primeras lluvias que se presentaron durante la semana pasada, así lo informó el presidente municipal de San José Chiltepec, Martín García Hernández. Los daños que ocasionó el viento y en este caso la lluvia, lo que ha venido ocasionando, pero más el viento, algunas casas que fueron dañadas, pues todas sus láminas se fueron y pues ahora sí se arrancaron de lo que era su vivienda. Árboles principalmente de hule que están en producción, aproximadamente 1.100 árboles que fueron en algunos casos arrancados, otros tronchados a una pequeña parte, un metro de su tronco, no daños muy fuertes que parecía como si fuera en esa parte de las oleras un tornado que hubiese pasado. Podemos hablar de que son pocos, pero sí sus viviendas fueron completamente dañadas, estamos hablando alrededor de 70 personas que fueron dañadas en ese sentido con sus viviendas a causa de estos vientos. Algunas de las comunidades afectadas fueron Plan de Águila, Pueblo Viejo, Cerro Flores, La Joya Manantial, entre otras. Sin embargo, el edil puntualizó que a pesar de los daños, será complicado que se pueda tener acceso a los recursos del Fonden. No, no, este, no se puede, es lo que me dicen, pero pues de todas maneras nosotros tenemos en cuenta ahorita esta parte, porque sí fueron pocas, pero bien golpeados. Estamos hablando de Plan de Águila, de Pueblo Viejo, estamos hablando de Peñarubia, de Cerro Flores, de aquí de Arroyo Frijol, y este, de, aquí de Arroyo, La Joya Manantial. Durante la temporada de sequía se presentaron diversos incendios en Chintepec, mismos que fueron atendidos en su mayoría por habitantes de la población. Por ello, el presidente municipal agradeció a las personas que ayudaron a combatir estos siniestros. Pues fue un trabajo muy intenso, aquí un reconocimiento muy especial para una comunidad que se llama La Joya Manantial. Verdaderos hombres y mujeres que se metieron a trabajar en esto, ahora sí, en proteger el ambiente. Ellos en un principio sofocaron cuatro incendios, dos en Cerro Flores, dos en La Joya Manantial, provocados también por una tercera persona. Y de ahí el más grande, el de Arroyo Anguila, que ese sí desbastó casi, podemos hablar, entre 100 y 150 hectáreas de ahí, de la parte del cerro. Naranjal pudo controlar también su incendio en dos días, y pues ahora sí que también ahí en el caso de San Isidro Naranjal participó toda la población, todos aportaron ese apoyo. Entonces, pero sí, el de aquí de Arroyo Anguila fue el incendio más fuerte, porque pues ahí causó mucha desesperación, era mucho el terreno que se estaba quemando, mucha parte del bosque, de la selva, de ahí del cerro, y pues tuvimos que meternos también a colaborar en esa parte. Para la red informativa, Jorge Acevedo.